Bueno, estaba grabando el capítulo 4 con el GeForce Now, bueno GeForce Experience y me la lió porque dejó de grabar sin avisar. Así que me toca repetirlo, después de haber avanzado un poco más. Esta vez lo voy a grabar con una vez y así me ahorro problemas. Vale, iré un poco más rápido. Como la mayor parte de los capítulos de esta historia, lo tedioso es cuando te piden hacer eventos. Voy a grabar. Veo que estás en tus pies. Eso estoy. Creo que estamos listos para una introducción adecuada. Dagda, comandante, comandante, Dagda. Ella me ayudó a Mabon curar cuando llegué aquí. Debería haberme visto, era una cosa. Dagda? Comandante. Me desculpe por mi hostilidad en nuestra primera reunión. Yo entiendo. No me desculpe por mi hostilidad. Pero yo mantenía mi atención. No te conocimos. Yo fui detenido a esa rift. Estoy feliz de ayudarte, Zoja, para ayudarte. Pero esto no fue mi decisión. Ni era mi. Ok, todavía nos sentimos grumpy. No nos distraigamos de la finalidad de aquí. Para evitar el Cryptos. Y, bueno, necesitamos toda la ayuda que podamos. Hmm. Esto es verdad. Frod estaba buscando a ti, comandante. ¿Por qué no le dices? 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 con Lear, perdón, Erchik, pero Lear, suficiencia. Lady Emma agrees con Grit. Dagda está haciendo mejor. Si yo aún era un shaman, le daba a ti una bendición. Oh, lo veo. Todavía menos que me encantada de ver. Dagda es increíblemente protegida de la Astral Ward. Como dije, ella se va a volver. Finalmente. Isis? El Comandante. Oh, Erchik está en tu servicio. Grit es un gran fan de tu trabajo. Gran fan. Este es Erchik y Gladium, dos de mis escouts. Los hecha con Lear. De dos. Sabemos que el faceta de la emoción está trabajando con Mabon para romper la defensa de la Tierra. Pero la otra parte es... No se ha recordado. No se ha recordado. Glade tiene una sensación ominosa. No se ha recordado. As do I But there are still cryptas Feeding on the fractals and their inhabitants If we don't help them We treat them no better than dolyaks Commander, frankly I could use your help in the field The rift hunters and my scouts have their hands full I'll check in with Rian See what the hunters need Ertic and Gladium Are very honored to work alongside The esteemed pack commander The title might be a little dated But I appreciate the sentiment Oh, Ertic could write Ballads of your glory Truly Gladium too Ertic presents Gladium She is my oldest companion Ertic can read her movements Gladium cannot speak Or here Skritt very well For that matter The legions Were not kind to her Gladium is as strong and intelligent As the commander It's good to meet you both As Ertic and Gladium Are glad to meet you Okay Okay I'm going to go I'm going to go Okay 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 I'm also recording the chapter 7 So I don't know I'm going to record But this That was because of my It's not the The method of recording Look at me You've returned I'm sure I speak for all the hunters When I say Job well done I have a lot of help from Zohjan But thank you Roadmate it sound like things might be urgent Dagium may be back on our side But the cryptus have stepped up their efforts Let me show you Okay Total Here we have to take And take it That's a good thing But it's what I have to do Okay To go there Where is Erastic I can trust you right away Paitha Who would that be Some thirst If I'm about to rip off my own flesh And turn into a cryptus Then yes The wizards are real Reactive creatures They scare easily Tell them And it could end badly For both I keep me under your hat For now Get to know me a little Before doing anything Severe Just Watch out for no screen That might be a fact That might be a fact So I 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 No, tampoco. Está ahí. No, no, no. No, no. Ahí casi nadie. Vale. Seguro ya se ha cerrado. Correcto. Qué rovina. No. 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 ¿Puedo pasar esto a los investigadores y salir de esta maldita lluvia? Esto me conté y saca el revento cuenta aparte, es una buena cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto es algo de lleno, a ver, teniendo los waypoints del mapa se puede ir un poquito más rápido, eso sí que es cierto, esto va a ser desde aquel, que da mucho poder hacer hasta el punto. Ahora abrimos la fusura. Vale, estoy tardando mucho menos que la primera vez, la verdad, lo que se agradecerá después a la verdad. Cuál es la verdad, pero... La fase de la emoción, que Urchik le gusta llamar buen líder, no tiene una buena idea de dónde su parte de su parte de su parte de su parte. Una vez que hemos compuesto por ambos, el comandante puede ayudar a Urchik y Gladium en sealinglo de nuevo. Ahora, vamos a irnos a la parte de su parte de su parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!